A partir de hoy, hasta el primer trimestre de año entrando, Guayaquil contará con 3 millones de cámaras móviles para proteger su seguridad. ¿Por qué? Porque puede bajar una aplicación que el municipio de Guayaquil ha contratado por la Corporación de Seguridad Ciudadana que va a decirle a este sitio del 911 Guayaquil dónde estás y qué está sucediendo contigo. Además que puedes prender en sectores determinados una sirena que va a evitar el cometimiento de un delito o a prevenirlo en todo caso. Tú puedes con tu celular unir a toda tu familia también y la familia, si hay un hijo tuyo que ha salido de noche, no llega a casa y te manda una señal de auxilio, esa señal que la recibes tú va a ser georreferenciada. Pero también la recibe la Corporación. Cristian, ¿en qué consiste el app? Una vez que hemos descargado el app, apretamos el botón de SOS y vamos a grabar audio y video en tiempo real. Eso va a llegar a una consola de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, el operador va a validar la información, va a crear una ficha y va a mandar al área de despacho para enviar el recurso que fuese necesario dependiendo del tipo de incidente que se haya reportado. Por ejemplo, Gustavo, si el incendio, tránsito, ¿quién responde? La ciudadanía dice, pero voy a llamar al mismo si un incendio, un robo o tránsito, se puede llamar al mismo a través de la aplicación. Probablemente porque este es el centro de auxilio para todas las emergencias que tengan los ciudadanos en el Cantón, Guayaquil. Es aquí donde nosotros enviamos el auxilio o el socorro de no estarse dependiendo de cada uno de los hechos. Los recursos los tiene cada una de las instituciones, pero todas las instituciones están aquí. Y no solamente trabajan unas horas, sino que tenemos políticas y procedimientos en que muchas veces dos o tres instituciones acuden en el auxilio del ciudadano. Dentro de todo esto, además de tener tres millones de cámaras móviles porque tienes el app en tu celular, una de las cosas que más me llama la atención es poder saber qué pasa con tus hijos, tus nietos, tus seres queridos, en momento real y con georreferencias. Es decir, si un hijo tuyo ha salido tarde y es testigo de un delito o cree que lo están persiguiendo o que puede ser motivo de un secuestro, solamente aplasta un botón. En el momento que aplasta ese botón, tú como mamá, papá o familiar, ya sabes dónde estuvo en ese momento que aplastó la alarma. Porque la señal es georreferenciada, no tiene que decir absolutamente nada, solamente aplastar un botón. La corporación recibe la señal y tú también recibes la señal. Y puede llamar a la corporación a decir que el último contacto que tuviste con tu ser amado fue a tal hora en tal lugar. Y la corporación lo buscará aquí en las cámaras. Eso lo puedes armar con toda tu familia también. Lo resalto porque más allá de que todos pueden reportar todo tipo de incidentes, saber qué pasa con tu familia, saber qué pasa con un niño, si no llega la hora de vida. Y por lo menos saber que tuvo la oportunidad o que tiene la oportunidad de aplastar un botón para decirte aquí estoy. Pasa algo y es algo que nos va a permitir respirar mejor.